¿Quién está escuchando a quién está escuchando? ¿Quién está escuchando a quién está escuchando? Entonces nos hicieron a un lado y nos sentamos ahí en el medio de la barra y estuvimos viendo todo el partido. El estadio se llenó todo de luces, de estrellas, la gente prendía los papeles, los encendedores, todo se llenó de estrellas. Y cuando bajábamos las escaleras del campín, todo el mundo iba cantando el himno de Barranquilla. Eso fue increíble, muy emocionante.